Hola que tal gente linda, como están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy yo les voy a comentar algo que, bueno, agradeciéndole a Dios por este maravilloso día estaba fresco ahorita porque antes estaba haciendo un solazo que me estaba muriendo del calor de irme a comprar un plástico miren aquí tengo el plástico un plástico, esto es para ponerle encima del techado de mis pollos este es el encierrito que le hicimos a mis pollitos que para la protección de no les caiga agua, que no se mojen se les pone un plástico encima de la toquilla entonces como es el plástico que está ahí se los voy a ocupar para un encierro que van a hacer allá para los pollos cuando llueve, que no se mojen las cachorras también, que no se mojen y ellos duerman ahí, se acodijen ahí entonces yo mandé a comprar este plástico yo lo medí y dieron dos metros por dos entonces aquí está gracias a ellos se me trajeron y también un solo les dije que me, si me podían traer comprando unas vitaminas para mis pollitos como les dije, yo les estaba dando vitaminas porque se sentían muy mal ellos están como enfermitos todavía no se curan del todo, pero gracias a dios van lentamente ya recuperándose de lo que tienen miren, este de aquí es una vitamina esto es pura vitamina directamente para los pollos específicamente para ellos y este de aquí es vitamina con minerales que dijeron que era muy bueno y ya le estábamos poniendo de los que mi mami había comprado les ponían los de ellos y me regalaban a mí entonces como ya hay uno mío si y Brian tiene uno aquí de él si mi mami me regaló uno si ya pues entonces yo para que se recuperen bien y no estén así solamente dos hay que no tienen nada están sanitos y esos son los más gorditos los más que están en desarrollo mejor ellos como que no le apelaban nada esos dos pollitos que tú dices se van a parecer como al Claudio si están blanquitos ya mismo se los enseño porque fíjate que tienen una crestísima y son machos los dos los dos son machos los que están mejores los que están mejorcitos de salud y ya mismo se los enseño como les estaba diciendo para que vean como están son los más grandes y por eso ahorita yo voy a le vas a colocar el plástico si a sacar el de acá porque el de acá lo pusimos previamente yo ya sabía que tenía que comprar un plástico nuevo claro porque ya se había dicho que le iban a hacer un techado ahí a los pollos porque eso aquí es pampa pampa no hay donde ellos se puedan acobijar y donde no les caiga la lluvia claro también a las cachorras claro ya pues entonces ahí le van a hacer como una casa que ya están al lado de la era ahí están haciendo la era y al lado de la era van a hacer eso y para ellos necesitan este plástico porque esto es bien grande miren aquí está doble este plástico es muy grande ellos porque les entra mucha calor en cambio ya el de acá solo va una capa y ya se estaría bien yo me voy a ir por el lado de allá a soltar ya acá vamos así viendo los pollitos bueno amigos miren ya yo les solté ya yo lo puedo callar y vamos a ver tengo que doblar porque tengo que entregarlo a doblar y ya pues entonces ahorita vamos a hacerle a ver como está esto miren que así se secaron todas las hojas de toquilla ¿ves? mira ¿ves? y el plástico nomás como les digo es para que no les filtre el agua la lluvia que cae no se vayan a mojar compré de este aunque creo que ya se me hizo muy grande dos metros a ver pero ¿ahí doblado? ¿ahí doblado ya? sí, ahí dame, dame bueno ahí va espérate 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 que la esquina de acá la coja pues no, si es que ya tengo que irme por arriba ya ¿será que hay? sí, allá le amarras la esquina y acá también y ahí queda ¿y si lo parto? ¿por qué? ¿para qué van a necesitarlo? porque mía ¿y si mejor no lo dañas? porque te puede servir y después para otra cosa pero así de dos claro ¿por qué que vas a hacer? vas a dañar el plástico y lo vas a tener ahí arrumado no lo va a dañar este lo vas a partir aquí y se va a dañar ¿no se daña? sí, se daña pero porque va a ir junto te puede servir y cuando tú hagas otra cosa más grande la puedes poner déjame ver bien déjame ver mejor ágate por dentro y ahí la mar ya bueno miren se ha pasado de los otros pollitos acá ya pues entonces voy a ver voy a ver voy a ver si le pongo ahí nomás o lo parto o la mitad bueno bueno amigos miren me convencieron me decidí me decidí miren pero es que miren que si alcanza así ya me di cuenta ya analicé mira aquí le amarro la cuestión esta le amarro aquí no importa que vaya así lo importante es que vaya amarrado claro aquí le habían hecho un nudo de puerquito yo te lo hago ya mismo déjame déjame ver cómo me queda mi no yo sé hacer el nudo de puerco sí lo sé después de puerco ahí está bien pero se te va a soltar no se va a soltar se va a soltar no sí bebe ahí vea listo me dejé amarrado ahí ay mi ojo ya acá se quedó bien sí porque el de allá va por encima y listo no hay ningún problema quedó bien entonces vamos a doblar ya acá usted quiere espera va a ver si yo puedo sol bueno ya vamos a hacerle aquí la vamos a doblar a la una a la otra vamos a doblar ahí después de doblar se ha doblado vea no importa no déjelo ahí con tal que vaya doblado mira listo ya está doblado bueno este es el que vamos a por acá vamos a dejarlo por ahí porque este es el que ya les dije donde iba a ir y por acá voy a abrir donde están los pollos bueno yo ayer salí a comprar y les vine trayendo esto y lo tenía ahí para para enseñárselos ahorita porque hoy día tuve tiempo claro mira tienen sucio esta es amarillita por la vitamina esta es la vitamina esta es la vitamina aquí mismo le voy a agregar más agua y más vitamina diga si si porque necesitan más vitamina los pollitos claro entonces mira voy a buscar una cuchara y voy a traer más agua bueno amigos yo ya traje aquí un poco de agua porque nomás es para llenarlo y como esto no se puede llenar bien porque esto lo impide voy a agregarle de esto ah y desde acá también le voy a agregar voy a ponerle entreverado ah ya me olvide del cuchillo y las tijeras para aquí están los dientes para comer me dijeron que la dosis era una cucharada pero como ya tiene yo voy a echar nomás este poquito échele media cucharada nomás eso es media el de acá vamos a agregarle menos porque ese trae minerales y esto que el otro ese es como que más más fuerte entonces vamos a agregarle menitos un poquito menos este color es este y pongo pimienta diga la primera impresión oye no lo abrí mucho espérate 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 ahí ese poquito nomás porque ya tiene claro entonces ya cuando se acabe en esto ahí le vuelvo a poner otra dosis claro ya entonces aquí le vamos a agregar la ruta que suba hasta ahí nomás y ahí vamos a tapar creo que ahí no se sale si ahí no se sale entonces vamos a ponerle por este por este momento yo lo estoy poniendo en el piso ah piso porque algunos pollitos no alcanzan entonces el ay se entró otro pollito mismo lo sacamos entonces el comedero también se lo pongo bajito por lo que algunos no alcanzan y eso les dije que iba a enseñar yo me voy a entrar voy a trozar como pueda van a ver que si puedes ya miren ya estoy acá adentro el que le iba a enseñar era este es este este es uno de los gorditos de los pescancitos uno allá está el otro ya lo vi cuidado te aplaste este es el otro también es macho uy papi está como quemada lo sabido está más más tuco el tuyo anda por ahí ahí está el que anda allá picando ya el que está ahí entonces yo siempre los que no pueden caminar todavía los pongo aquí para que traten de comer bueno para que tomen agüita si diga así los dejen antes y y se han comido se han tomado agüita también entonces con la bendición de Dios ellos no van a fracasar claro ellos se van a recuperar tranquilitos siempre hay que tener fe en Dios que todo se puede miren como abren las alas porque está gordo si bueno yo lo voy a dejar ahí tranquilito no lo voy a interrumpir más sigan ahí ya este 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 fin de semana me toca cambiarles otra vez el acerrín ya ahí tengo que ir a ver otra vez y le cambio le cambio de acerrín y listo se acabó el problema con la bendición de Dios todo va a salir bien ya le compré sus medicinas con esta se van a recuperar esta es vitamina pura y esta viene con minerales entonces con esta se van a recuperar muy bien y van a estar mejor y ya el plástico mira ya le compré para para que tengan estén ahí el otro también era como que muy grueso y se sofocaban yo me cansé hoy me cansé bueno entonces bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga a todos y a todos sus familiares sus hogares bendiciones miles de bendiciones papito Dios los proteja donde quiera que vayan entonces conmigo será hasta mañana chao cuídense chao chau lonely chao chau 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 Gracias.